Ah, mírenlos. Mírenlos por acá, está más fácil, muchachos. Hay muchachos, pero está más jodido. No, no se atrevan, no se atrevan. Vayan, vayan. Hay uno encima de la montaña. Este, Juan, ten cuidado. Mira, me pegó detrás del palo. Mira aquí, hijo de puta. Detrás del palo el cabrón me pegó. Juan, no compas, no compas, Juan. Viene por ahí, viene por ahí a que matarme. Mira, no, aquí, aquí va. Ay, mierda. Juan, chabajo, ábrele y pégale. Mira, aquí. Ah, no, soy yo, que encarado, me asustaste. ¡Joder! ¡Te mata, vos, pa que jodas! Esa mierda. Dios mío, tengo mío, tengo mío, tengo mío, tengo mío. Entre los dos me pueden revivir, si quieren. Sí. No, yo lo sobrevivo. Vale, 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 que ustedes pueden, concéntrese, concéntrese. Joker, joker, tómate tú en la poción también, para que te subas. Ah, no, ni me di cuenta que tenía poción. Yo les voy a ayudando ahí. Juan, usted tiene huevo, no tiene nada. Eh, Maximus. No tengo carajo. Eh, vía, no tiene nada. ¿Quién tiene vía para Maximus? Ninguno. ¿Quién venga? Joker, Joker no. Váyanse en la esta de Joker. No, no, salgan de ahí. Yo toca buscar un lugar donde puedan... Joker, Joker, Joker. Necesito una compañera. Necesito un... Un escudo, marica. Ahí abajo está. Están subiendo los tipos. Vámonos, nos abrachan como quieran. No, 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 no. Estaba al frente, estaba al frente. Y los podemos matar. Pero nos podemos ir para el circo, vengas. Al carajo de ellos, que peleen ahí. Necesito un escudo, marica. Ahí dos, solté. Mal, este, Juan, acá abajo. Me llegaron de trazo, yo, cuidado. Juan, cógelo, por favor. Donorrea, 20 segundos, 19, 18 y 7. Miguel, Miguel, no te vayas mucho lejos. No, 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 muy lejos. Me vieron. Hay un cabrón escondido que me vio. Uy, está aquí conmigo. Mínelo acá, mínelo acá. Y no le quita la vida. No tiene vida. ¿Qué pasa eso, Miguel? Qué bien, esto para el parión. No me dejan ir, no, 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 no. Ahí no hay vida, no hay vida, no hay vida. Escudo. No, si hubiese vida me hubiese dado yo. Escudo, Miguel. Juan, no, dejámoslo a mí. Juan, dejámoslo a mí. Juan, mi vida. El escudo, Juan. Toma esto, mi amor. Bala, bala, bala. Bueno, papi, candela lo que quieres. Candela, 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 candela. Todos los equipos. Se supone que quedan dos. Dos contra nosotros, tres. Y vienen por ahí. Tengan cuidado. Vuelos subiendo a la escalera. Ahí viene acá. Se va a ir, 33. Ese está solo. Tengan cuidado por la espalda. Vamos a faltar en la más. Faltar en la más. Aprovechuen y disparen todo lo que tengan. Ese se murió. Ah, no, ya, tío. Eeeh, buena, Joker ganó. Pero claro, el rey de las mamadas. Eso. Muy bien, muchachos.